Paso a paso Construyendo un camino hacia un juvenil En el compañerismo, respeto y honestidad Igualdad ante todo Y la meta es llegar a un bien común No es como lo que pasa En nosotros está cambiar nuestra comunidad Esto es acción juvenil Intégrate Creo que es tiempo de cambiar Hay que ayudar, hay que brindar A quienes te necesitan Regala amor, ten el valor Toma conciencia y verás Pierde el temor No formes parte del montón Por un cabor camejón Hay que dar a la patria Hay que dar a la patria Esperanza presente De compasión No es como lo que pasa No es como lo que pasa Hay que ayudar Hay que ayudar Hay que brindar Pierde el temor Pierde el temor No formes parte del montón Por un cabor camejón Por un cabor camejón Pierde el temor Pierde el temor No formes parte del medio Intégrate Y la meta es llegar a un cabor Gracias.